Hermano, en el avión flipas, tío. Qué bonito, macho. Uno más uno son siete. ¿Quién me carve? Nuevo A, pero sí. Un bot, tú. Son bots y estamos calentando. Bueno, estoy calentando a un bot que es la forma más rápida de calentar, ya que el torneo empieza en diez minutos. Tengo que recargar el arma, tío. No puedo. Esto de una PC5 cuando quiera. Voy a solicitar un ataque aéreo. Uno más uno con siete. Oye, ¿la VCH la puedes coger hoy, muñeco? No, gracias. Uh. Hay, hay calentura. Calentura está bien riquito. Un bot, lo acabo de decir. Como yo un tío aquí me mato. Es que sí. Aquí se calienta mejor. Sobre todo el movimiento, para que no tenga las manos frías. Las manos cerquitas. Las manos cerquitas. El line, el del frente. Y el mapa. Lo que pasa es que voy con la MAG, tío. Yo quiero calentar con la Galil. Si, diga. Voy con la MP5. Quiero calentar con la MAG y eso. Lo que pasa es que voy a hacer. Vale. No, no. Vámonos. 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 Administración perfecta. Deja. Vámonos. 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 Que asco, tío apunta muy lento, no se que galil llevo o la han cambiado, no entiendes tío Tío, si hombre, tío, se conoce este mapa, pero como si fuera su casa A ver si ha sido mejor que la Mac, seguro Es que no me la quiero jugar, ¿sabes? Menos mal que te pillo la coña Han acercado hasta... ¿Te acuerdas cuando la gente hacía Reverb boosting y se sacaban partidas? Han acercado hasta casa, ¿tú? ¿No? Sí, han cambiado varias zonas, ahora hay aviones en medio del hangar y eso Pues igual Está igual, ¿sí? ¿Desde aquí qué no vas a ir? Oh, me mete cabeza esto Acabo de ir por el mismo lado mismo, tonto Uno más uno son siete ¿Quién me lo iba a decir? Me cae un bang No, 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 no ¡Ey! ¡Ey! Lo que pasa es que hay gente que no sabe que son bots Que los bots sirven para calentar ¡Bof! ¿Ahora que otro vas? Muy bien Lo de comando Apunta muy lento así, en plan Yo no sé cómo la llevaba entonces yo Ahí tendré la clase de antes La tengo hecha y me va bien Lo que pasa es que me apunta muy lento 1 más 2... 1 más 2... ¿Qué? ¡Amenaza! ¡Duuu! Yo creo que quiero jugar con la Mag Es que creo que tengo la Galil Mag Mal, pero bueno, no pasa nada ¡Un Rambo! ¡Rambo del pecho del Rambo! Tremendo pedazo Tostón te han dado No veo nada Estoy ciego Es que revienta mucho, tío ¿Qué hora es, chacho? No sé Tengo A las 6 del torneo 5 minutillos Habían dicho que iban a empezar antes la lobby, eh Estad atentos Que no te agreguen o lo que sea A mí me tienen que agregar el tío Yo le envié la solicitud hace media hora No te acepto aún Míralo Que mejor han creado ya Pues... me meto ya ¿Esto es el del franco? No No Es el franco 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 La galgir va muy bien, eh Sobretodo cabeza A mi me está gustando la ramp Pero no con que esto es el 8 Esto es con chancho Joder, que racimo de mierda, tío Vale, voy a ver si me lo he llegado Pero como muere sin vergüenza No me han agregado Voy a mirar el grupo de discos Oye, oye, oye No me insultes, eh Vale, no está la lobby todavía Va a empezar con los invade ahora Aunque hay que ponerse... Tengo que llegar al linebacker ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién disparas? Filo de puta Mierda No dice la gente que no le sale el... Quita la historia Mira, anda a ver Invitaciones de grupo Un jugador de turistas desbloqueados se ha unido a la partida Imagínate Vale, unete a mi chacho Tengo que lo tengo en 7 Espérate, ahora voy Te dejo la invitación A ver, aquí en privada que a lo mejor tendré otra cosa Aquí tengo una Galil con... Vea, aquí están mal hechas, eh De hacérmela bien Vea, aquí llevo la delantera de operador Me la voy a dejar así Me voy a hacer otra, me voy a hacer otra Pero hay que hacerlo rápido Vente, que esto empieza rápido